Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Buga. Saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. En el batallón Palacé de Buga fue capturado un soldado profesional quien presuntamente pasaba información a un cabecilla de las FARC. El soldado a quien se le dictó medidas de aseguramiento no aceptó los cargos. De acuerdo con las investigaciones, el soldado profesional adscrito al batallón de contraguerrilla número 3, primero de Numancia de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, habría estado informando a uno de los cabecillas de las FARC sobre los movimientos de las patrullas regulares en el sector del Bajo Calima. Es un seguimiento que se ha hecho, es un seguimiento que se hace, que se hace a todas las unidades en compañía con el CTI y con la Fiscalía y gracias a eso pudimos lograr y detectar a este soldado que estaba vendiendo información. La diligencia de la captura fue realizada en las instalaciones del batallón Palacé de Buga por miembros de la SIJIN de la Fiscalía con el apoyo de la Armada Nacional. El militar identificado como Álvaro Castro fue presentado ante un juez de garantías, en donde no se acogió a los cargos imputados por la Fiscalía como supuesto informante de la guerrilla. Diferente información que está al nivel de él y que en el desarrollo de las operaciones puede llegar a perjudicar un poco el resultado de estas. El procesado cumplirá medio de aseguramiento en la cárcel Villahermosa de Cali. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Falleció el policía que había resultado herido tras el ataque de la guerrilla en la vía Buga, La Habana, el pasado 1 de junio. Se trata de Gabriel Gutiérrez, quien estaba internado en una clínica de Cali donde murió en las últimas horas. Gabriel Gutiérrez se constituye la tercera víctima de este ataque, pues ese mismo día murieron dos uniformados. En otras noticias, 15 motocicletas y un automóvil fueron entregados por parte del municipio a los organismos de seguridad de Buga. El parque automotor entrará a fortalecer la labor que desarrolla el ejército y la policía día a día. La entrega del parque automotor por parte de la administración municipal a los organismos de seguridad de Buga están encaminados a mejorar la estrategia de seguridad. Buga tiene que estar muy atento para estar a un nivel competitivo. Necesitamos responderle a los más de 3 millones de turistas y peregrinos que visitan nuestra ciudad. Necesitamos prepararnos para hacer el centro logístico estratégico Puerto Seco. O sea que hay muchas razones por las cuales necesitamos responderle no solo a los 140 mil habitantes, sino a toda la estrategia económica, financiera, de desarrollo de nuestra región. Esto significa una reducción del tiempo de respuesta de la Policía Nacional a cualquier requerimiento ciudadano. Significa incrementar la cobertura de apoyo a los ciudadanos. Esto significa mejores trabajos en equipo con las otras instituciones de seguridad del Estado. La ceremonia de entrega de las 15 motocicletas y un carro se realizó en la plazoleta de la estación del ferrocarril. Es una respuesta a esos requerimientos de incrementar el número de cuadrantes para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Es una respuesta de la administración municipal a ese interés de la política nacional, de ese gran plan de seguridad y convivencia ciudadana a nivel nacional. Los vehículos estarán dotados de un sofisticado sistema de vigilancias como cámaras. Tienen que ser aparatos muy bien dotados, tienen que tener aparatos muy bien establecidos para el sistema penal acusatorio, que necesita la prueba, tenerla clara. Y entonces todo este tipo de inteligencia, de factores de desarrollo en la seguridad, pues tenemos que estar atentos, tenemos que estar a nivel competitivo. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Entre los grupos beneficiados con el nuevo parque automotor está la Sijín, el CTI de la Fiscalía, la Policía de Vigilancia y el Ejército. Los vehículos tienen un costo cercano a los 280 millones de pesos. Según el gobierno local, esta entrega constituye la más grande de los últimos 20 años de la ciudad. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Durante el fin de semana se cumplieron las ferias y fiestas de San Roque en el municipio de Huacarín, las cuales terminaron con una azonada. Al parecer, lo que fue un enfrentamiento entre dos pandillas dejó como saldo cuatro personas heridas con arma de fuego y daños en la planta física del hospital, hasta donde fueron trasladados los heridos. Puertas, ventanas y paredes de la entidad hospitalaria fueron apedreadas. CNC Noticias también tuvo conocimiento que en la Gresca un policía resultó agredido. Hacemos una pausa para comerciales en CNC Noticias Buga y ya regresamos. Clínica Especializada Ciberes, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008. Celular 317-392-93. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sala de informática y biblioteca, sala de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Y te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas, afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras con el crédito Villa. Villa de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilado superservicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Cuide su corazón, conserve una alimentación saludable, realice 30 minutos de ejercicio al día, di no al tabaco, controle su peso, conozca su tensión arterial. Mensaje de la S, Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Eres joven, quieres verte bien, te gusta sonreír, pactar y cautivar. Portoplan es tu amigo, comprende lo que quieres, te da esa sonrisa para conquistar la vida. Portoplan, te hace fácil sonreír. Portoplan, Portoplan, Portoplan. Portoplan, Portoplan. Próximamente sistemas de alarma Con monitoreo personal Omega, soluciones electrónicas Calle séptima 885 Teléfono 236 3081, Buga Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Abre sus puertas en la calle séptima Número 840 Y calle quinta número 3E10 En El Chuletazo bajamos los precios Chuleta de cerdo y pollo Desde 6 mil pesos Además al bolso ejecutivo Desde 5 mil pesos Asados al carbón, carne asada Encebollado, lengua Desde 7 mil pesos El Chuletazo contra la crisis Te esperamos Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Nunca fue tan fácil crear empresa O formalizar su negocio Espere la visita de los asesores De formalización de la Cámara de Comercio Que pronto estarán en su establecimiento Aproveche el descuento en el registro mercantil Y la reducción de trámites Que le brinda la Ley 1429 de 2010 Es por tiempo limitado Ser formal es mejor negocio Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga BBX 228-0088 Y 237-1123 Y 237-1123 Gracias por continuar con nosotros El Barrio Aures celebró este domingo 30 años de fundación Con un desfile, presentaciones artísticas Y actividades deportivas La comunidad del sector se integró En torno a este aniversario Con un desfile encabezado por los dignatarios De la Junta de Acción Comunal Inició el domingo la celebración De los 30 años de fundación del Barrio Aures La banda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Participó de este desfile La celebración continuó con actividades deportivas Partidos de fútbol, competencias de ciclismo Entre otras actividades recreativas Como la vara de premios Las mascotas también tuvieron su espacio En esta celebración Para ellas se preparó un festival Con presentaciones artísticas Finalizó el evento del 30º aniversario De este barrio del sur del municipio Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga Lo que tenía que ser una quema controlada En un lote ubicado frente al Barrio Aures Se convirtió en una emergencia Que tuvo que ser atendida Por el Cuerpo de Bomberos de Buga Las llamas rápidamente se extendieron Afectando zonas que estaban por fuera Del área incinerar El humo provocado por la conflagración Y la ceniza generaron malestar Entre la comunidad de Prados del Sur Y de Aures Quienes se mostraron bastante molestos Por el incendio Gracias a la rápida reacción de los bomberos Las llamas fueron controladas En otras noticias Una parte del cielo raso Del edificio Los Portales Ubicado frente al Parque José María Cabal En el centro de la ciudad Se desplomó Generando conmoción entre los transeúntes Que a esa hora se encontraban en el lugar Los restos del cielo raso Cayeron sobre el andén Y parte de la vía Es de recordar Que hace pocos meses Este edificio Que hace parte Del patrimonio histórico de Buga Fue restaurado Especialmente en este alerón Por ende No se entiende Cómo se pudo presentar Esta situación Que puso en riesgo La integridad física De los peatones Ahora vamos con la información deportiva Porque cerca de 200 deportistas Participaron de la cuarta Copa Valle de Triatlón Que se desarrolló durante el fin de semana En el norte de la ciudad El balance entregado por los organizadores Es muy positivo El complejo deportivo del norte Recibió a los mejores deportistas Del triatlón vallecaucano En este sector del norte de la ciudad Señora Los aficionados al deporte Pudieron disfrutar de la natación El ciclismo Y el atletismo De generar ejemplo Que los niños vean Todos esos deportistas Por las calles De Balboa De balcones La onda El jardín Y que vean Que ellos En vez de estar paraditos Por ahí en una esquina Sin nada que hacer O de pronto aprendiendo Lo que no deben de aprender Que vengan Que el INDER La alcaldía Tiene los brazos abiertos Tiene los programas Para que ellos puedan ser Esos grandes deportistas Que hemos visto en los olímpicos Que hemos visto a nivel nacional La programación De la cuarta Copa Valle de Triatlón Inició desde las 8 y 30 de la mañana Hasta el mediodía Del domingo 19 de agosto Con más de 200 deportistas Un evento que originalmente Era para Cartago Y pues sobre la marcha Aceptamos la organización De este evento Y la gente Respondió al llamado Y contamos con alrededor De 180 deportistas De lo largo de todo El departamento Y gente del Quindío Gente de Caldas Gente de Bogotá Del Cauca Entonces creemos Que fue un bonito espectáculo Por este lado Los triatletas Calificaron el recorrido De técnico rápido Pero a la vez Un poco difícil La natación Es una natación muy difícil Ya que la piscina No tiene rompeolas Contiene mucha marea El movimiento De los demás nadadores El ciclismo Es un ciclismo Muy rápido Pero a la vez Muy técnico Ya que Tiene un falso plan Pero bueno Supimos manejar la carrera Y gracias a Dios No fue bien Un recorrido muy rápido Un poco técnico Pero sobre todo Muy rápido De la cuarta Copa Valle De triatlón Saldrán los deportistas De la selección Valle Para los Juegos Nacionales Esta carrera Nos mide El nivel departamental La Liga Vallecaucana Está sacando La selección Para Juegos Nacionales Y esperamos Conseguir la medalla de oro Primero agradecer A toda la gente Que vino acá A acompañarme A darme ese ánimo Para lograr Este gran triunfo Sabía que era Una carrera muy dura Ya que estamos Finalizando año Y concretando selección Para los próximos Juegos Nacionales Aquí en Colombia De esta forma La cuarta Copa Valle De triatlón Superó las expectativas Propuestas por los organizadores El alcalde John Harold Suárez Vargas Destacó el papel Que cumplió El complejo deportivo Del norte Para la realización De este evento Magaly Restrepo Plaza CNC Noticias Este lunes festivo Este lunes festivo Se cumplió La tercera cronoescalada El Derrumbado Organizada por la revista Faro Deportes Y el programa Deportes del Mediodía Niños, jóvenes y adultos Deportistas y aficionados Se le midieron al reto De llegar en el menor tiempo posible Hasta el monumento De la batalla Del Derrumbado El Derrumbado Es un sitio Donde todos los días Llegan personas A ejercitarse De manera recreativa Pero este lunes festivo Este lugar Sirvió de escenario Por tercera vez consecutiva Para la cronoescalada Atlética Allí deportistas Y aficionados Se reunieron para llegar En el menor tiempo posible A la meta Aproximadamente unos 200 deportistas Participaron De todo el departamento Del Valle También vinieron De otros departamentos A disfrutar esta competencia El récord impuesto Por los atletas élite En esta competencia Ha sido poco más De 8 minutos Bueno, estas temporadas El tiempo es de 8 minutos 12 Es un registro Muy importante Donde atletas nacionales Pues han tratado De superar este registro Y vamos a ver Si en este año Pues tenemos la oportunidad De lograrlo Los competidores Recibieron hidratación A lo largo de la carrera Cuya meta Fue el monumento A la batalla Del derrumbado Y la virgen Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Hacemos una pausa Para comerciales Y ya regresamos Con más información A CNC Noticias Buga Créditos es guerra Créditos es guerra El verdadero almacén De los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo Lo mejor para su hogar Con los mejores precios Y facilidades de pago Crédito para pensionados Del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos De la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 En Buga En Buga Destino Espiritual de América Está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones Múltiples y de pareja Zona Wi-Fi Parcadero gratis Y servicio de restaurante En convenio Recibimos todas las tarjetas De crédito Hotel Sebastián Real En Buga Un verdadero descanso Con todas las comodidades Carrera 17 Número 413 Si su nariz detecta olor a gas Puede ser una fuga Olfatee su seguridad Oiga, mire, vea Y afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien Medicina Quinto semestre Ingeniería telemática Sexto semestre Ingeniería, sí El octavo semestre Medicina Cuarto semestre Biología Cuarto semestre Y yo Primera de primaria En el Liceo de los Andes UNED Y pronto Con la ayuda de mi colegio Estaré consolidando Mi proyecto de vida Gracias Liceo de los Andes 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 FUNED Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899-228-7187 Liceo de los Andes FUNED 45 años Educando el futuro de nuestra región En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Amplia sala de sistemas Danzas e Inglés Colegio Sonrisitas Nueva Sede Calle Octava 1568 Teléfono 237-0534 En Buga Duerma al menos 7 horas diarias La falta de sueño provoca desconcentración Mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos Y aumento de peso Duerma bien Mensaje de la S.E. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Los martes cada 15 días la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores Es la alternativa para la comercialización de ganado Compre y venda ganado de todas las razas Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del martillo desde las 4 de la tarde Compre y venda seguro Subasta ganadera de Buga Invita Comité de Ganaderos y Agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor y letal de pescado Mariscos, carne de res y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición y calidad Carrera 12, calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702-227-0432 El patio de Vicanza Restaurante Comida criolla y a la carta Mega chuleta Costilla ahumada Carne en salsa criolla Encebollado Picada Asados Almuerzo Ejecutivo Y el Domingo de San Cocho de Gallina Servicio a domicilio Al 228-6696 El patio de Vicanza Restaurante Calle Cuarta 1735 Avenida de la Basílica Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte Y la EXA Urgencias Eléctricas Calle 12-359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Moda Tess Las mejores marcas en pantalones Camisas Busos Pijamas Corbatas Billeteras Y mucho más Distribuidores autorizados De Calzado Gambinelli Y Costa Azul Con gran surtido En ropa formal e informal Moda Tess Calle Séptima Número 1280 Gracias por continuar con nosotros La clínica Ortoplan tiene 14 años mejorando la salud oral de los colombianos Esta clínica que nació en Tuluá actualmente tiene 21 sedes en los departamentos de Valle, Nariño, Cauca, Quindío y Antioquia En Buga se está ofreciendo la promoción Plan Verano con descuentos en ortodoncia y en tratamientos en otras especialidades La clínica Ortoplan nació en Tuluá hace 14 años, actualmente tiene sedes en 5 departamentos y la proyección es abrir nuevas clínicas pero en el exterior, en las que se ofrecerán los mejores servicios de odontología integral Ya tenemos 21 sedes a nivel nacional y bueno la idea es ya salir al exterior y la idea o la opción que tenemos es Chile, la primera opción para abrir nuestras grandes clínicas allá en el exterior La clínica Ortoplan ofrece ortodoncia, periodoncia, endodoncia, rehabilitación oral, odontología estética, odontopediatría, entre otros servicios de alta calidad Los tratamientos que hace Ortoplan son de excelente calidad, muy buenos precios y tiene la mejor tecnología que hay ahorita en el mercado Los especialistas de Ortoplan están en constantes capacitaciones y actualizaciones para estar a la vanguardia en tratamientos de odontología integral Diariamente estamos pendientes de las últimas tecnologías que salen en equipos, en resinas, en materiales y obviamente para brindarle una mejor comodidad al paciente y para que el paciente se haya satisfecho Además que todos nuestros especialistas hacen continuo, estudiando, haciendo cursos En Buga, la clínica Ortoplan ofrece a sus clientes la promoción Plan Verano, con descuentos en todas las especialidades La promoción que tenemos este mes se llama Plan Verano, como ustedes bien saben, un verano tenaz Es el tratamiento de ortodoncia de 39 mil pesos mensuales y les estamos incluyendo la radiografía panorámica El primer braque es suelto, las valoraciones completamente gratis, las urgencias, dos higienes orales y consulta con todos los especialistas gratis Además que fuera la ortodoncia, con las demás especialidades tenemos el 20% de descuento La nueva administración de Ortoplan en Buga quiere que los pacientes se sientan a gusto y satisfechos con sus tratamientos Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga Ahora llega Nora Siervedoya con su habitual sección Aquí Entre Nos Hola, bienvenidos Aquí Entre Nos Les recuerdo mi correo, nordave5.com, escríbanos y aquí tendrá cabida Gracias a la gente que nos escribe a través del correo A propósito, hacía días no les daba las gracias Oiga, aquí Entre Nos, terminaron las fiestas de San Roque en Huacarí Terminaron las fiestas del verano, pero tristemente balances bastante negativos Que en Darien hubo muertos, más aún ahogados Que en Huacarí las fiestas terminaron en una tremenda trifulga Que le dieron piedra al hospital Bueno, cosas que no deberíamos registrar, pero que desafortunadamente están pasando en algunos municipios Y esto debido a la inseguridad Y las fiestas las cogieron para eso, tristemente Que las fiestas de San Roque no fueron las mejores Nos contaban la gente que estuvo Hasta la procesión, no estuvo a la altura de lo que es la procesión de San Roque Desafortunadamente, además que no hubo las artesanías Que siempre es un atractivo para la gente que va a Huacarí Y se notaba Huacarí bastante solo, señores En algunas oportunidades En las noches, pues sí había gentecita Pero en el día, muy poca gente acudió al municipio de Huacarí Señores, cambiamos de tema Dejemos las fiestas Porque estamos contentos Y felicitamos a los señores de Agua de Uga Porque están haciendo una labor muy buena A propósito, quieren terminar con esas conexiones fraudulentas Así que esperamos que la ciudadanía les colabore Ellos ya dijeron que van a ir carnetizados a las casas Donde hay esos problemas Para que usted no tenga ningún inconveniente El carnet, se presenten las personas con su carnet Ni su cédula Para que usted los deje entrar A ver qué hay de conexiones en su casa, señores Oiga, aquí entrenos Nosotros hablamos y hablamos siempre De lo que está sucediendo con las casonas Algunas casonas antiguas Como por ejemplo, donde está la fiscalía Que esa casa está que se viene al suelo Señores, y ayer Desafortunadamente Lo que es Para una parte de eso De los portales Que es también una casona antigua Pues se vino a tierra Afortunadamente No le No ocasionó ningún accidente A pesar de que iban transeúntes Pero no pasó a mayores Y todavía están los escombros Oiga, qué triste Y señores Es un llamado de alerta Para que ustedes Los que tienen que ver con esto Le pongan Como algo de seguridad Alguna cosa de Previsión A la gente que transita Bajo El techo De la casona Donde figuran las fiscalías Señores Hay que ponerle mucha atención Nos dijeron Por ahí Que dentro de no sé cuánto Van a empezar a hacer La remodelación Pero mientras tanto Señores Hay que ponerle atención Guerra avisada No mata gente Señores Por último Permítanme felicitar Una amiguita mía A Kelly Tatiana Sánchez Oiga Estaba en Medellín Ella es una yudoka Estuvo en Medellín Se trajo tres medallas Y ahora Al parecer Va para México Así que Kelly Felicitaciones Una gran deportista Es muy amiga mía Y queremos que la apoyen Y que la sigan La sigan apoyando Y que ojalá Le vaya muy bien en México Y tal vez en Brasil A donde serán Los próximos sitios De partida Para Kelly Señores Yo me despido Recordándoles Que mi correo Es Nortab5 Arroba Jornmei Punto con Escríbanos Y aquí Tendrá cabida Una visita a los parques Porque hay algunos parques Descuidados Señores Chao Chao Hasta aquí La presente emisión De CNS Noticias Bug Agradecimientos A la botica de becas Que está ubicada En el local Número 1 Del Centro Comercial María Fernanda Hasta una próxima emisión Número 1 Gracias por ver el video.